y saliendo del canal del programa esto pasa mucho a cada rato y donde estamos felipe alfao aquí lo que yo estoy reclamando es haciendo un llamado a las autoridades que por favor en lo antes posible que instalen un semáforo los remontores si yo creo que hay sangre hay también aparte de eso hay mollo hay una niña que está golpeando ahí si está ahí en la planta pues señor en vivo frente al club de los trinitarios accidente consecutivo estamos en vivo aquí con un comunitario el presidente miguel al monte cuál es su nombre señor mi nombre es tengo 31 años viviendo aquí en el sector difapor estamos solicitando por favor a la autoridad que tengan la amabilidad de ver si colocan un semáforo aquí en la calle felipe alfao contra el mueble de la charla de gol y que fue lo que sucedió aquí un accidente pero usted no decía que anoche también hubo unos cuantos accidentes bueno anoche informaron que pasaron un triple choque de unos ciudadanos también que venían en alta velocidad y tuvieron un percance también ok pero esto es muy frecuente miren como está la ambulancia señor por lo menos cada 14 días 13 días pasan 2 y 3 choques entonces ustedes están reclamando es un semáforo Miguel un semáforo un semáforo al síndico no sé a la autoridad que tengan la amabilidad de colocar un semáforo aquí para evitar esos accidentes ok aquí tenemos unos cuantos comunitarios que también están reclamando verdad lo que es un semáforo que la autoridad competente tome en casa en el asunto oigan ojos oigan ojos oigan ojos oigan ojos oigan oigan ojos oigan ojos a10 que debería ser oigan origins a10